Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Angélica, Brenda, qué bueno que están, porque básicamente esto va dirigido a ustedes, o personalmente a ustedes. Verónica, hola, Verónica Andrés. Andrea, hola, ¿cómo estás? Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Pues hoy tenemos una sesión larga y complicada enfrente, así que yo creo que voy a arrancar. Y solo déjenme ver, creo que, sí, necesito una ventanita que ya había armado por aquí. Ahorita la comparto para que lo puedan ver. Había pospuesto esta sesión en particular porque va a ser de las más complicadas en general, sobre todo para quienes no han hecho, ¿dónde está? Muchas cosas computacionales. Creo que lo hice entonces en otra computadora. No encuentro aquí mis notas. Pero bueno, ahorita les comparto la ventana y les explico todo el show. Y voy a empezar con el programa de docking, del que les quiero hablar, explicar, platicar y guiar para que lo puedan usar después. Que es un programa, a mí me gusta mucho, no sé por qué, es el segundo, el segundo o tercero que aprendí a usar. Y me gusta mucho, tal vez de una manera irracional. Y es este programa, UCSF Dock. Entonces, cuando yo empecé a hacer docking, hace muchísimos años, empecé con Autodock, probablemente como todo mundo. Y docking, probablemente alguien me lo recomendó, curiosamente. Creo que fue una compañera que estaba haciendo su doctorado con anticuerpos. Y sí me llamó la atención ver lo que podía hacer. Pero es un programa muy, muy diferente en muchos sentidos. No solo en la metodología en sí, digamos, numéricamente o programativamente de cómo hace las búsquedas, sino además en el proceso para realizar las búsquedas y las diferentes variables que uno, como el usuario final, puede controlar para usar este programa. Eso es algo que, pues, va a ser, supongo que sin la experiencia va a ser muy difícil transmitirles. Porque es un programa que les permite, que nos permite a los usuarios controlar muchísimos detalles. Entonces, este es el sitio oficial. Para descargarlo, como les había dicho, se necesita aplicar por una licencia. Si no lo han hecho, pues, a lo mejor los que colaboren directamente conmigo, como Brenda y Andrea, no tienen, perdón, Brenda y Angélica no tienen por qué hacerlo. Yo, yo lo tengo y la licencia cubre justamente a los grupos de investigación. Si alguien de los, de la UAB quisiera hacerlo, pues, o su jefe o alguien más arriba puede hacerlo de la licencia, no cuesta nada. Es un proceso muy sencillo en realidad y creo que deja descargar el programa como cinco veces antes de tener que renovarse. Déjenme ver. Obtain, creo que si le doy aquí link, sí, me manda acá. Y estas son las licencias para las que se pueden aplicar. Ahorita realmente no sé qué significa DOC4. Algo muy, muy raro ha pasado con el DOC, con el programa en general. Y es que las versiones, aunque digan 3, 4 o 6, no son, no han sido versiones más avanzadas. O sea, DOC6 es un programa completamente distinto del DOC3. Y el DOC4, de hecho, no lo había visto hasta ahorita que entré aquí. Me sorprende que exista tal, tal cosa. No sé qué significa DOC4. DOC6 sí va del 6.1 al 6.9, pero el DOC4 me sorprende y no sé qué sea. O sea, a lo mejor es una progresión del 3, pero no sé. De hecho, debería buscar después el artículo a ver si hay algo. Y bueno, el programa, ahorita les muestro qué es lo que se descarga. Y de hecho, debería tenerlo en mi escritorio a mano, pero no lo tengo. Ahorita en lo que les sigo platicando en el sitio, lo pongo acá activo. Ay, ¿a poco está apagada la computadora? Bueno, denme un instante porque veo que ya metí la pata. Sí, tengo que tener que levantarme a prender la otra computadora. O a lo mejor si lo tengo en aún otra computadora diferente, lo puedo bajar. ¡Chin! Creí que estaba mejor organizado, pero parece que no. No estaba tan bien organizado como yo creía. Software. Y aquí tampoco está. Ah, no, sí, aquí está. Ya, ya lo encontré. Perdón. Entonces, el core del programa o del docking viene con esta licencia, aunque hay un poco de código contribuido, que es esta sección. Y pues no sé, insisto, si no tienen mucha experiencia con programas, pues como que no tiene sentido que haya un programa principal y código contribuido. Pero este programa es tan viejo, no viejo en un sentido literal, de que ya esté acabado en las últimas, sino que se empezó a hacer desde hace tanto tiempo que ha habido muchos cambios. Y hay algunos programas que modernamente no funcionan tan bien. Y lo podrían tener una pista, si ya tienen algo más de experiencia en cómputo, que incluso hacen énfasis en cómo se cambió el tipo de código para este programa, ¿no? Aquí dicen, como con cierto orgullo, que es una versión de C++, y eso es porque el código original, como se puede ver acá abajo, estaba en Fortran, ¿no? Que no son lenguajes, son lenguajes de programación buenos, pero no son precisamente modernos. Yo, por ejemplo, descargo, creo que este es SphereGenCPP, porque es el mejor programa que viene incluido, y creo que el de las esferas, pero prácticamente nada más. No he aprendido a hacer docking covalente con dock 3.6, realmente dock 3, les digo, completamente distinta de dock 6, y no lo entiendo. Entonces, nunca he echado esto a andar. Algo muy padre, pero también a veces, pues, que no parecería hacerle la vida más fácil a los que quieren empezar a usar dock 6, hay tutoriales, hay un manual que está acá arriba, y sobre todo, creo que lo que sí está muy accesible es esto, los tutoriales en formato de Wikipedia. Entonces, también, si algún día quieren empezar a usar dock y se traban, y no estoy yo ahí para ayudarles, o no está alguien que pueda resolver los problemas que han encontrado, realmente esos tutoriales están muy, muy, muy bien explicados. Así que sí, sí los recomiendo. Antes de irme al manual, bueno, no, les voy a mostrar una gran debilidad del manual. Que si se van al manual para entender cómo instalar dock 6, se van a encontrar con que la sección de instalación es súper escueta, y hay muchas cosas que aquí, si no han experimentado esto antes, no van a entender cómo funciona. Las más sencillas, ahorita las voy a reproducir, es pues ya descargar el programa y luego descomprimirlo, que esto es claramente formato y compresión de Unix, y moverse a un folder de instalación con unos archivos de configuración. Y creo que por aquí no menciona qué puede fallar, de hecho no menciona qué otras cosas se necesiten antes de compilar, porque, por ejemplo, algo que si tuvieran experiencia nadie les tiene que decir, pero si es la primera vez que entran a un programa por el estilo nadie les dice, es que necesitan tener compiladores de Nu compatibles instalados. Voy a regresarme a la página principal. Ah, pues sí, les voy a bienvenir a los que llegaron. Hola Andrea, la otra Andrea. Hola César, Patty. Sí, creo que ustedes no se habían conectado antes, les doy la bienvenida. ¿Cuántos de ustedes saben qué compilador está instalado en su computadora, o si hay compiladores ya instalados en sus computadoras? Y pueden levantar la mano o hablar si quieren. A mí me daría gusto oír sus voces. O peor caso, ¿cuántos de ustedes saben si en su computadora, si tienen Windows, se pueden instalar compiladores? ¿No? ¿No tienen idea? ¿Qué dices Andrea Ruiz? Pues yo tengo el de default de, ¿cómo se dice? De Linux. GCC, ¿no? ¿Alguna versión de GCC? Sí, me parece que los dos. Ve que hay uno que puede uno compilar cuando uno compila Fortran 90 y 77. Tengo los dos. ¿Qué Fortran, no? Porque F77 yo creo que ya no lo podemos encontrar en ninguna distribución de los últimos cinco años de Linux. Ah, entonces F90 me parece. Es uno de esos dos tengo. Bueno, está bien, pero ilustra el punto, ¿no? Que no es, no es, los compiladores por lo menos en el área, aún en el área de la física no es como algo de lo que nos preocupemos todos los días. Y gracias Andrea. Por ejemplo, aquí en la lista de los compiladores que soporta DOC, pues New creo que sería como lo más obvio. Y si buscaran New Compilers, eso les va a dar buenos resultados fáciles en Google o en lo que busquen, porque es un nombre común, es un nombre de un proyecto abierto que continúa a la fecha que no les daría lata. Pero, por ejemplo, si ven en la línea de abajo, este de ACML, IBM AX o compiladores de Intel o PGI o SGI, pues esto ya está en un punto de acrónimos que a menos que tengan experiencia previa en esos acrónimos, pues no les va a decir nada. Por ejemplo, aquí hay alguien que sepa qué significa SGI o PGI. Todos ustedes están muy jóvenes y me sorprendería mucho, pero tal vez saben. ¿Alguien sabe qué es SGI al menos? No, doctor, yo no sé. ¿No? ¿Nadie ha visto la película, la versión original de Jurassic Park? En la versión original de Jurassic Park hay dos computadoras muy prominentes. Una es donde se sienta el malo, este, NED algo, y que es una Apple, pero después salen en muchas escenas, de hecho en una escena crucial de la película, las computadoras Silicon Graphics. Las SGI son computadoras Silicon Graphics que han perdido relevancia desde hace muchos años y que yo creo, bueno, básicamente ustedes como una muestra sencilla de la modernidad, pues no las pueden identificar. PGI son otros, P es de Portland, que también son otros compiladores que fueron, pues, importantes en su tiempo. La plataforma de IBM Aix, que ni siquiera estoy seguro si el Aix era también un diferente tipo de procesador a los Intel. En fin, mi punto es ilustrar que para el usuario novato, tratar de compilar Doc siempre va a ser la prueba máxima. No solo porque no hay muchas instrucciones, sino además porque empieza ya en un nivel avanzado de formación en este lado. Y la ayuda que viene aquí es mínima. De hecho, es más sutil, y me voy a resalir del manual, e irse al Frequently Asked Questions. Porque por allí sí nos dice, por aquí hay unos detalles muy importantes en instalación. Viene primero una cosa que luego les explico, cómo hacer estos archivos de DMS. Algo que también me dio mucha lata, y es que si tienen instalado AMBER, no pueden coexistir las variables de ambiente de AMBER y las de DOC. Y esto es porque DOC tiene una versión, una rama, como dirían los programadores de AMBER, que no es compatible con la versión que uno puede descargar del sitio de AMBER. Y entonces, si uno los tiene los dos al mismo tiempo, algo va a salir mal y nada va a funcionar. Y es un problema que todo mundo, yo creo que todo mundo llegamos a encontrar hasta que nos ponemos a buscar aquí en el FAQ, ¿qué debimos haber hecho? A ver, veo, oí más bien un mensaje, algo. Andrea, sí, dime. Ah, es que, por ejemplo, en mi caso tengo AMBER, ¿no? Y quisiera hacer algo con DOC. En el bash podría como ponerlo como comentario y ya no habría problemas. Exacto. Sí, de hecho, yo lo que hago es que tengo siempre prendido las variables de ambiente de AMBER, pero las de DOC las pongo solo cuando voy a usar DOC. Ah, ok, ok. Bueno, gracias. Pero ahí, ahorita a lo mejor les puedo enseñar algunos de los trucos que yo tengo para esas cosas. Pero sí, no lo olvides porque sí. Pero a ver, también tengo que aclarar algo. Esa parte específica de conflicto de las variables solo ocurre, como dice ahí en el FAQ, si van a usar el AMBER score dentro de DOC. Si hacen el DOC como normal, digamos, el más sencillito, esto no va a ser un problema. Solo cuando quieren usar el campo de fuerza de AMBER dentro de DOC. O sea, tampoco es algo crucial de hacer, pero si quieren hacer AMBER score dentro de DOC, sí tienen que apagar sus variables de ambiente de AMBER. Es la única circunstancia. Y espero ahorita poder, hoy y la siguiente sesión, poderles mostrar a qué me refiero para que también quede claro que esto es algo que te puedes encontrar si haces esas cosas, pero no es algo que vaya a interrumpir la experiencia de usar DOC. Aquí va a haber otro problema que también es una lata, pero no lo voy a abordar ahorita. Pero tiene que ver con lo de AMBER. Ah, y finalmente este. Si están tratando de compilar DOC, pueden tener este error de este programa que no se encuentre. Y básicamente este es el mejor, el mejor o el más directo manera de corregir un problema. Y es decirles que si tienen estos errores, que no se encuentre este comando, es que porque probablemente ese comando no esté instalado. Y este comando Jack es fácil de instalar en cualquier computadora, Unix o Mac. Pero la realidad es que si tienen una instalación vanilla de Unix o incluso de Mac, pues esto es muy probable que pase, que no se encuentre este programa, o que no se encuentren los compiladores, o que no se encuentren varias de las cosas que DOC necesitan. Entonces estoy tratando de ilustrar de nuevo por qué a veces este programa es súper, súper difícil de instalar la primera vez. Y es porque es un programa muy básico de Unix, que tiene dependencias, pero no están presentadas en el manual de manera que cualquier persona las pueda resolver. Y en contraste, voy a tratar de compartirles justamente AMBER, de AMBER, cómo está uno de sus tantas manuales o guías de instalación, que a mí siempre me ha parecido muy bonito cómo las organizaron, porque aún partiendo de cero, creo que es más fácil de instalar AMBER que a AMBER que DOC. Y espero que ya puedan ver la ventana compartida. Aquí está la instalación. Y bien, incluso ya a estas fechas, creo que el año pasado la desglosaron en sistemas operativos. Le voy a dar a Ubuntu, que creo que es el más popular. Aunque debería ser una estadística. Ya les hice alguna vez una encuesta aquí. Les voy a hacer una de opción múltiple, de qué sistema operativo usan. Y ojalá lo pudieran contestar. En un instante la lanzo aquí en el Blackboard. Ah, ¿y saben qué? Voy a poner algunas opciones de Unix, solo para ver si hay variaciones. Red Hat, no sé qué otro es popular. Red Hat, Ubuntu, Red Hat, CentOS. CentOS es muy bueno, pero va a desaparecer. Y Windows. Creo que solo puedo poner cinco opciones. Así que ahí mando la encuesta. Si la pueden contestar, se los agradeceré. Es por curiosidad, en realidad. Y bueno, como decía, Ubuntu creo que es de las más populares. Le voy a dar clic a esa. Y esta versión moderna de AMBER, AMBER 20, ahora hace todo con el CMake. Entonces, básicamente, lo único que tienen que tener instalado es CMake en su computadora. Pero antes, para otras versiones de AMBER, tenían toda esta lista de dependencias. Entonces, vean lo que les dice. Les dice, usen este comando, apt, con la variable menos y, que siempre quiere decir yes, y la acción. Entonces, este comando actualiza los paquetes ya instalados de por sí en su computadora. Y el siguiente comando instala varios programas que se tienen que tener para que se pueda compilar AMBER. Tcsh, que es un intérprete de línea de comandos. El programa Make, súper importante. Gcc, Gfortran, Flex, Bison, Patch, BC, librerías de X11 para la interfaz gráfica, librerías de compresión y un programa para descargar archivos del internet vía la línea de comandos. Y, para el caso de compilar cosas con multiprocesador, o para que corren multiprocesador, pues viene el OpenMP, y las conexiones remotas de internet. Como estos programas no se llaman exactamente igual en diferentes versiones de Ubuntu, aunque creo que en este caso sí son, vienen las indicaciones para diferentes versiones. Y esto, si esto viniera para Doc, pues le haría la vida muy fácil a todo mundo, pero no está. Entonces, el camino difícil que espero poderles comunicar hoy, pues es el de echárselo a mano, con calma, y viendo qué cosas funcionan y qué no. Hasta aquí, ya me eché un ratote hablando, pero quiero oírlos a ustedes. ¿Alguien de ustedes ha compilado alguno de estos programas por su cuenta, a mano, y que han tenido éxito, o ha sido solo darse topes con los programas? Oh, veo que ya, solo faltaron dos de responder, César y Verónica. Windows Ubuntu, sí. Ubuntu es usualmente uno de los más populares. No me sorprende. Y muchos Windows. Ahora les digo, yo usualmente no le digo a nadie, no uses Windows, o usa Ubuntu, o lo que sea. Sobre todo ahora, Windows 10, es capaz de tener un subsistema de Unix. Uno puede tener instalado en un Docker, creo que es un Docker, la verdad no lo he estudiado en detalle, una versión del subsistema de Ubuntu, y de hecho compilar los programas en Fortran de Ubuntu. Y yo he compilado Amber, así, incluso en multiprocesador, pero esa emulación no da acceso a los GPUs, entonces no es tan útil como podría ser. Y he usado el Microsoft Visual Studio para poder compilar un programa muy sencillito, uno para detectar puentes de hidrógeno, y funcionó. Pero creo que funcionó en Windows porque instalé los compiladores de Intel, que compré una licencia hace muchísimo tiempo, porque antes en Mac, pues tener G-Fortran o Fortran tradicional era prácticamente imposible. Entonces compré unos compiladores de Intel, y esos en Windows, ni siquiera en 10, en un Windows Server, los logré hacer funcionar para, pues un programa cualquiera, digamos, de Fortran y de C. Pero es un camino como muy difícil por la dificultad de tener acceso a los compiladores de Intel y de instalar los compiladores y de tener una línea de comandos que sea accesible. Por ejemplo, el subsistema de Ubuntu, algo que yo medio intenté aprender, pero no puedo decir que tuve éxito, es entender cómo ese Ubuntu podía ver los archivos de Windows para estarlos moviendo de un lado a otro. Y no recuerdo si resolvió ese problema, pero debe ser posible resolver. Entonces, utilicen la herramienta que tengan a mano y para resolver los problemas que quieran resolver. Si la herramienta no es adecuada, pues ni modo, cambiar probablemente sea la opción o el requisito para poder solucionar esos problemas. Ok. Entonces, ¿algún comentario, algo más? Chicos, antes de que, chicos y chicas, supongo que tenemos casi la mitad, entonces eso sí nos pone en una situación muy buena de diversidad de género. Entonces, ¿algún otro comentario, algo que quisieran decir o preguntar? Ahorita he enfatizado mucho Ubuntu, pero también ahorita les muestro cuál es la historia en Apple. A ver, ¿qué fue eso? Es horrible tratar de compilar, solo cuando fallas. La verdad que llega un punto en el que, cuando ya sabes qué estás haciendo, o al menos entiendes mejor qué estás haciendo, es padrísimo. Te da mucho control. Yo incluso ahora, desde hace mucho tiempo, o sea, la razón por la que tuve que aprender a hacer esto fue que, como en el 2000 algo, dos, tal vez, queríamos usar un programa para puentes de hidrógeno de accesibilidad al solvente en una proteína bastante grande y justamente el código en Fortran estaba limitado en tamaño de átomos, entonces no nos servía. Afortunadamente, alguien que estudiaba matemáticas estaba justamente aprendiendo a compilar y hacer cosas en Fortran y me enseñó los trucos para hacerlo. Entonces, pude resolver ese problema y empecé a entender mejor cuál era el proceso. Pero sí, también me tardé años empezando. Quiero acordarme si mi primer Red Hat fue como Red Hat 2 o 3, o sea, en la antigüedad de estos sistemas y pues la experiencia, no hay mejor maestra. ¿Qué pasó, Andrés? Nada, también te voy a decir lo que sí es difícil compilar. Bueno, práctica, como todo. Entonces, antes de empezar con bien la compilación, sí tengo que hacer como la gran advertencia de que para compilar en Mac sí hay una barrera un poquito más alta y la barrera es que las herramientas para compilar no vienen incluidas en Mac, sino que tienen que conectarse. Ahorita, ajá, creo que, bueno, voy a dejar de compartir mi ventana en un momento en lo que pongo mis credenciales. Hay que descargar todas estas herramientas de compilación porque no están incluidas con la Mac y entonces hay que ir a la página a este, a ver un momento, hay que ir a la página de los desarrolladores de Apple para poder ahí encontrar el software adecuado que también es súper complicado. Yo creo que Mildred tuvo la peor de las suertes porque este, porque no sólo quiere compilar algo sino además se cambió de arquitectura de CPU en un momento en el que están cambiando las arquitecturas Apple y entonces pues la dejó en una situación en la que va a tener que esperar algo de tiempo en lo que los, pues todas las herramientas alcanzan el momento en que sea fácil de compilar. Entonces ahorita ya hice login en mi cuenta de desarrollador de Apple que también, pues bueno, yo empecé a hacer mucho de estos en Windows y Linux pero después me pasé a la Mac y me pasé a la Mac porque también en ese entonces empecé a hacer cosas de video de cosas de animación y representación de moléculas en películas en animación de 3D y pues se me hizo para mí lo lógico poder hacer las dos cosas en la misma plataforma. Ya había una una actividad naciente de Apple para apoyar la ciencia y eso ocurrió a través de los fundamentos de Unix de la Mac que le agradezco infinitamente de haber tenido que sufrir más con Linux esto fue antes de que Ubuntu surgiera probablemente no hubiera logrado lo mismo o hubiera abandonado las herramientas en pos de algunas tal vez más accesibles que probablemente son las de paga ahí si no hay muchas opciones. Entonces, bueno, les muestro rápido para los que usan Mac hay que irse a Downloads ahorita checo sus mensajes y hay que tener cuidado hay que escoger el Xcode o el bueno, el Xcode y déjenme ver ¿están en More? Sí, aquí está. Hay que escoger siempre el Xcode correcto para su versión. Yo, por ejemplo, estoy en la computadora de donde estoy transmitiendo estoy como dos o tres operativos sistemas operativos atrás no sé ahorita el Catalina creo que es el último y antes de eso era Big Sur y estoy yo en Mojave y para Mojave las herramientas de Xcode ideales creo que son voy a tener que hacer trampa y ver en mis folders de aplicaciones el Xcode que yo tengo es el 10.3 entonces como pueden ver la lista ya estamos en el 12 o 13 entonces yo tengo que irme hacia el pasado al Xcode esto no está en orden porque no veo el 10.3 pero debería estar aquí en el archivo y hay que descargar el Xcode correcto déjenme ver así así 8 8 y 3 12 este sería el que puedo aspirar y además del Xcode hay que bajar las herramientas de líneas de comando que tiene que corresponder la versión entonces Xcode 10.3 y Command Lines Tool 10.3 que no sé por qué es tan desordenado pero bueno esas son el tipo de cosas que hay que hacer con calma para no tener que repetirlas aquí está el 10.3 yo si quisiera empezar de cero con mis herramientas de programador descargo el 10.3 en Xcode y el Command Lines Tools voy a ver en el chat que pasó porque oí mensajes doctor cómo acceder a esa parte de Mac si tienes que buscar en tu en el navegador Mac Developers Sitio de Desarrolladores si quieres copio voy a poner en el chat el sitio web y hay que registrarse y poner datos y correo etcétera y entonces ya se puede acceder para quien vaya a trabajar con su Mac y la línea de comandos es algo que definitivamente se tiene que hacer creo que lo puedo recomendar para todos los que tienen Mac pero ahorita yo como ya lo hice creo que no tengo una guía en video de cómo hacerlo pero esos son los requisitos que se necesitan para compilar programas hay otro y también se los voy a compartir aquí también es una de esas herramientas que hace mucho tiempo encontré y a las que pues tengo el apego de llevarlas usando durante 15 años o más y es este proyecto que se llama Fink Fink en su época fue súper revolucionario porque hace justamente o más bien permite hacer en Mac todo lo que se podría hacer en un Ubuntu en términos de Unix Ubuntu y muchos otros Unix que son pues empresas o esfuerzos abiertos que su objetivo es estar disponibles para todo el mundo pues tienen eso hay colaboración hay muchos paquetes hay una diversidad de hecho impresionante de los paquetes que a veces es lo que asusta a la gente que no que no sabe o que no ha experimentado con ellos Fink permite tener algo como el comando apt que les mostré en la página de Amber donde se puede descargar paquetes de una lista súper grande y Fink a través de Xcode y las líneas de comandos pues puede compilar cualquiera de las cosas que esté en su repositorio y solo por un ejemplo voy a mostrarles que hay en las en los en la sección de científico y hay herramientas como APBS para cálculos electrostáticos en estructuras de proteínas u otras moléculas Big Chem para dibujar fórmulas químicas ccp4 que es una suite de cristalografía clostal para alinear secuencias de proteínas cud para visualizar estructuras cristalográficas idem ¿está idem? sí idem que es un programa de refinamiento de densidades electrónicas embos librerías de fast food air transformation en fin este manejador de paquetes es súper súper importante también es medio difícil de instalar pero pues hay que seguir esta guía de downloads y usualmente de la instalación desde binario y tener cuidado de que es compatible con la versión de mac o s que tienen desde luego se necesitan las command dines tools y el xcode y todo lo demás es relativamente fácil relativamente fácil ok hasta aquí alguna otra cosa alguna otra pregunta ya después de después de muchos años de haber usado fink y las líneas de comando y xcode y command lines creo que ya tengo un buen manejo pero sí no es trivial y siempre hay ciertas complicaciones que van a encontrar independientemente pero pues lo que les puedo decir es que insistir siempre los va a llevar a solucionar esos problemas y además en el mundo de unix y en el mundo de estas herramientas es muy probable que además alguien ya las haya ya las haya encontrado esas dificultades y en el internet puedan encontrar ayuda y respuesta a esas mismas dificultades entonces si no hay ninguna otra pregunta ahora sí voy a saltar a mi pantalla y mostrarles este con qué vamos a trabajar tengo aquí el código fuente de doc que ya lo descargué previamente 6.9 está el el dms que no recuerdo si lo he hecho si lo he compilado aquí pero de ser necesario este les muestro cómo hacerlo entonces lo tengo en mi escritorio y acá en mi línea de comandos me voy a ir allá supongo que puedo usar mi lista de notas acá para mostrarles los comandos los más básicos siempre van a ser poderse mover entre folders con el comando cd porque además les ayuda a recordar dónde están si están en el escritorio en qué lado están porque finalmente todos los comandos en unix en la línea de comandos van a depender de que estén en el lugar correcto con los archivos correctos y la manera en que yo siempre verifico eso es dándole ls a mi a mi terminal para saber en qué folder estoy o el comando pwd que les dice cuál es el directorio en el que están trabajando ahorita estoy en el escritorio y si le doy ls veo la lista de archivos el siguiente para los que ya han usado unix esto no es nuevo así que también si tienen alguna sugerencia de otra cosa que hagan que hayan aprendido en unix para ayudarse si la mencionan me dará mucho gusto oírla yo usualmente prefiero usar ls-lasht porque esto lista los archivos con todos los datos de fecha el dueño el tamaño si es directorio y permisos pero esto puede ser abrumador para alguien que no quiere esa información entonces no se los recomiendo a todos una cosa que también yo no sé por qué tengo esta costumbre me gusta limpiar mi pantalla entonces uso el comando clear para para regresar a un estado en el que la pantalla no tiene nada de texto pero es un atavismo mío no tienen por qué reproducirlo ok primer comando ahora sí para trabajar el comando tar tar es un programa que puede comprimir archivos o descomprimirlos y aquí la línea que le estoy dando justamente le dice qué va a hacer entonces le estoy diciendo al comando tar que use compresión de gzip para descomprimir x extract de manera muy verbosa es decir que me dé muchos datos y que force el proceso entonces ¿por qué que lo force? porque si ya lo descomprimí y ya hay un folder descomprimido con el nombre de lo que estoy descomprimiendo el f va a forzarlo a que lo haga y también un truco de los que yo me valgo es eso que acabo de hacer teclee las primeras letras del nombre y luego con la tecla de tabulador de la computadora expando o completo el nombre esto es algo que creo que debería estar de default en muchas terminales pero si no lo está en la suya les recomendaría que investigaran cómo habilitarlo porque ayuda muchísimo incluso para saber si están en el folder correcto esa tecla de tabulador si yo no estuviera en el folder donde hay un archivo llamado doc no autocompletaría nada entonces ya les daría una pista de que o no están usando el nombre correcto o no están en el folder correcto y bueno ahí está la descompresión y lo que nos dijo muy velozmente la computadora es que creó un folder llamado doc6 y que contiene cada uno de estos archivos en la lista voy a copiar esto acá a mis notas para que las puedan seguir viendo entonces si ahora doy ls pues veo que apareció un folder llamado doc6 primer paso en el proceso de compilar un programa ya lo logramos ahora hay que entrar a ese programa y si recuerdan lo que nos dijo el manual es que había que irse al folder de install si no me equivoco entonces cd install ah y voy a poner ese comando acá como comando importante cd para moverse entre folders y aquí encontramos ya la lista de los compiladores y plataformas en las que se puede configurar new que es la más popular pero hay una versión de new parallel o incluso new parallel y poisson boltzman s a que de hecho esto es para unas librerías que vienen de otra compañía las de ibm aix intel intel o sea compiladores de intel intel en paralelo e intel con la librería de matemáticas mkl el portland gi silicon graphics silicon graphics en paralelo etc para nosotros creo que new ya ha instalado las x tools y los command lines mac es perfecto de hecho estoy pensando que me faltó mostrarles un requisito en mac y me voy a pasar otra vez al browser gcc y algunas versiones de gfortran si los provee el xcode para mac pero el gfortran también vale la pena conseguir la versión abierta que está aquí entonces también el gfortran es algo que hay que acordarse en mac de descargar para que todo funcione como miel sobre hojuelas creo que por aquí venía ajá binaries este es el que les recomiendo encontrar los binaries de mac os que se descargan aquí en el github e instalarlo para que todo funcione muy bien este se me había olvidado una disculpa por ese oversight andrea ruiz tú ya has compilado doc o después de que les enseñe cómo te vas a aventar a intentar así de intentarlo no porque mi computadora ya está fallando bastante y tengo amber entonces ok bueno entonces también si también si ves que las instrucciones te dejan con alguna duda pregunta porque está resolviendo los problemas que que unos aprende estoy viendo que se parecen un poco a amber no que hay que hacer un make sí claro pero este make además tiene tiene sus detalles y ahorita les voy a hablar de ellos gracias no hay de qué es un placer entonces sí hay que hacer un make pero también hay que hacer este configure que es este archivo que en la configuración de mi terminal luce rojo en mi terminal cosas que son ejecutables aparecen como rojas por eso este está enfatizado directorios aparecen como azul y esto es algo que yo configuré y a lo mejor otro día les enseño cómo se hace ahora unix es súper delicado respecto a que les digan dónde están las cosas para trabajar entonces si los binarios si un programa no la computadora su unix no sabe dónde está no va a poder hacer nada hay varias maneras de decirle a los programas dónde están las cosas el más común y el más fácil que no siempre va a funcionar es cuando uno está en el mismo folder que el programa que se quiere usar que es el caso de nosotros estar en este folder de install entonces para ejecutar este programa de configure tenemos que usar esta instrucción donde le ponemos un punto y una diagonal y luego el comando y además de hacer esto tienen que bueno podemos hacer el comando así pero lo que nos va a decir es ¿sabes qué? ¿te faltó leer algo? bueno aquí están las instrucciones ¿no? necesitas correr configure y configure puede tomar este parámetro de ayuda o que me digas el compilador que me digas la plataforma y si le vas a agregar algo a tu compilación entonces en este contexto nos dice qué va a hacer configure luego cómo tenemos que hacer la compilación con make viene una descripción de algunas de las variables y las opciones entonces aquí lo que nosotros debemos poner es sí configure pero además los queremos configurar para nu van a encontrar algunos problemas tal vez bueno ahorita no se me ocurre ninguno de inmediato y obvio pero algunos que incluso consideran configuraciones de macOS amber lo hace pero amber les dice que se llama clang porque el compilador digamos como el nombre genérico del compilador dentro de más bien el nombre genérico del compilador que usa mac es uno que se llama clang que soporta gcc y algunas cosas de gfortra ¿no? entonces el comando correcto para empezar el proceso de configurar doc es configure nu y ahorita lo ejecuto ahí está entonces de manera no muy transparente nos dice esta es la configuración que pediste y si encontré un archivo y además ya está creada otro día si quieren les explico mucho en detalle esto porque incluso yo creé hace mucho tiempo una configuración que no existe que era intel esta de intel pero para mac porque hay que cambiar algunas cosas pero es extra y si no todo el mundo tiene mac no es importante además que la de nu funciona muy bien en mac sale entonces incluso de acuerdo a la misma ayuda ahora sabemos que el siguiente paso es tomar este make all si tienen desde luego esto es algo que parecería bobo si lo saben pero no lo es cuando no lo saben pues necesitan tener el comando make instalado que si no me equivoco para mac viene con las herramientas de programación entonces make all en varios sistemas uno además puede tomarse la molestia de decirle sabes que voy a darte este parámetro j que es que voy a usar varios cpus y le puede poner uno dos por ejemplo o cuatro cpus la verdad yo hace mucho tiempo no compilo esto con más de un cpu porque a veces falla pero lo voy a poner ahorita con cuatro y si me arrepiento no saben que lo voy a poner con dos y si me arrepiento también les puedo enseñar cómo corregir entre comillas esos errores ¿sale? ok ahí va dice que va a instalar doc69 ups y este es el día y ya está entrando a los folders y compilando con gforten y gcc diferentes programas ahora es muy padre ver esto cuando funciona porque acaba y nos va a decir más o menos como la misma el mismo texto del principio hoy viernes tal hora acabé de compilar esto exitosamente o si falla nos va a decir un error en tal cosa no se acabó de compilar entonces por lo que veo ahorita está funcionando razonablemente vamos a ver si lo logro en mi primer intento que debería hacerlo porque están todos los requerimientos sé que tengo instalado TCH YAC y otras cosas que son indispensables y como ven alterna en compilar cosas en C en G bueno GCC G++ o G Fortran ahí está una gran lista de G Fortran que si no hubiera instalado el G Fortran que les mostré para Mac habría fallado ¿no? pero si vieron en las instrucciones de instalación eso no viene en ningún lado habría estando dándome este pues topes porque no sé por qué no lo pude hacer ¿no? si no supiera en efecto que necesito preinstalar esas cosas en Mac y en Ubuntu desde luego si tienen una instalación muy sencilla que nunca estuvo customizada o pensada para ser de developer pues no habría por qué tener estas herramientas por ahí ha habido algunos errores pero no veo que hayan sido fatales este de acá arriba ya no lo alcancé a ver error error no hay tal folder o directorium esto esto es interesante me pregunto si va a tener consecuencias serias esto puede ser algo de lo sí sale entonces esto es lo que pasó al final tuvo un error o varios errores y no lo acabo de instalar esto creo que fue porque usé esta versión de compilar en paralelo entonces lo que voy a hacer lo que siempre hago cuando hay que corregir errores así sencillos es usar el comando make y hay dos opciones make clean y make beast clean ahorita no me acuerdo este cual soporta así que voy a usar el beast clean y esto debería borrar todo 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 lo que se hizo durante el proceso de compilación pero dejar el folder en justamente el mismo estado que tenía antes de empezar la compilación entonces ese úsenlo con cuidado porque además si yo hubiera cambiado algo de la configuración de los archivos aquí presentes ahorita lo acabo de destruir y voy a volver a ejecutar el make pero solo con all solo con un cpu ah claro como ven hice exactamente lo que dije borré la configuración que creé la voy a crear de nuevo y a otra vez le voy a dar make all y esto se va a tardar un poquito más tiempo porque lo está haciendo solo en un cpu pero si estoy en lo correcto que el usar más de un cpu no es buena idea pues va a funcionar y me va a dejar con una compilación exitosa ahora como va a tardar tiempo en lo que esto ocurre tienen alguna pregunta algo se les ha ocurrido de esto o alguna experiencia que hayan tenido compilando algo que los haya disuadido de seguirlo intentando doctor la configuración que está haciendo es solo para mac no es muy genérica pero déjenme ver si se los puedo mostrar en los folders en lo que está ocurriendo esta configuración de GNU es es este archivo aquí está y lo que lo que tiene el archivo de configuración es cómo se va va a compilar va a usar GCC va a usar Gplus Pros va a usar Gfortran este flag es un flag de optimización para el código va a utilizar multitreading ciertas librerías para multitreading ajá estos son tres programas que tienen que tener instalados Flex AR y RB que son que se utilizan creo que durante la compilación para ciertas cosas del lenguaje de selección de archivos y esta librería esta es la configuración y si la vamos a compararla con otra no la de GNU sino la de Intel por ejemplo la de Intel va a ser muy muy parecida excepto que llama los compiladores de Intel el CC de Intel el ICP el CPC de Intel el Fortran de Intel librerías de Intel y básicamente las mismas otras cosas comunes que están aquí el Lexical Analysis Generation y el Library de la Generación de Índices ahora las configuraciones son específicas para los compiladores no para las computadoras pero todo lo que se compila en una Mac al menos lo que yo sé compilar en principio deberían poderse compilar para multiplataformas pero si yo compilo Doc en mi Mac no lo puedes correr más que en Mac y no lo puedes correr más que en Mac con la misma arquitectura del CPU entonces el que yo compile aquí va a correr solo en Mac con Intel si lo compilar en una Mac de hace 15 años que tenían CPUs de Motorola solo correrían en CPUs de Motorola y si Mildred que tiene una computadora con ARM si logra compilar esto solo va a correr en Mac con ARM eso si es incompatible entre plataformas cómo se compila el código para cada CPU pero si se puede hacer cross platform por ejemplo con Xcode en Mac se pueden en la Mac en la computadora se pueden compilar los programas que van a correr en iOS en el iPhone o en las iPads ok esta vez hubo warnings por ciertas instrucciones que son sutilmente distintas en mi GCC pero llegamos a esto la instalación de DOC6 se completó que básicamente ahora si todo funcionó bien y ya tengo una versión funcional de DOC DOC6 se puede compilar en multi CPU como vieron con las cosas de de new parallel y el único requisito para poder compilar eso es que tengan en efecto el instalado OpenMPI que viene aquí como requisito tengan el binario MPICXX que es una versión DC un grapper DC para compilar en multiprocesador si quisieran hacer eso y tienen todos los requisitos hay que hacer de todas maneras un make clean no el disk clean solo el clean y luego volver a generar el configure new pero necesitamos el configure new parallel no con el punto sino con un espacio y esto ahora si genera esta versión hay que tener la variable de ambiente en pitch que creo que yo no la tengo declarada y le voy a dar make call para ver si falla por eso si no tengo la variable de ambiente declarada entonces necesitaría decirle a la computadora mi MPICH o mi OpenMPI está en este folder necesitas saberlo para poder compilar el programa pero sé que si déjenme ver sé que se puede compilar exitosamente en Mac y en Unix desde luego esta 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 versión en paralelo y vale la pena cuando se hace un screening de muchos de muchos muchos este ligandos ah no aquí no lo tengo instalado entonces lo hice en otra computadora déjenme ver si me puedo conectar rápidamente a otra computadora aquí local mdefine a ver lo voy a hacer más grande para que vean menos name mpic xx si que raro no veo el ejecutable entonces ¿dónde lo compilé? porque no lo pude haber soñado todavía no sueño ese tipo de cosas ah Alfonso está desconectado Sven sé que se puede compilar exitosamente porque estuve haciendo varios experimentos compilando varias cosas para poder tener una versión funcional de Amber en multi CPU pero creo que entonces no lo hice en esta computadora y les decía es muy útil cuando uno quiere hacer screening por ejemplo si quisieran hacer un tamizaje de milas de moléculas Amber lo paraliza y en cada CPU manda una molécula distinta y así avanza súper rápido déjenme prender la otra computadora a ver si si encuentro esa compilación en lo que avanzamos y si tienen alguna pregunta levanten la mano me voy a quitar los audífonos un momento así que no los oiría y voy a prender la otra computadora a ver Ok, creo que ya se conectó Alfonso. No veo manos levantadas. Sí, ya se conectó Alfonso. A ver, mdefined-mname-mpicxx Veo que lo intenté, pero no parecería estar instalado. Qué raro. Pero sí está el doc6 binario con múltiple procesador, ¿no? Doc6, ¿no? Creo que sí lo soñé. No, aquí sí está el binario. Entonces, ¿cómo lo compilé? Entonces, a lo mejor estoy no encontrando el folder correcto, pero sí lo logré compilar en smpyxx. Bueno, lo logré, pero aparentemente no sé cómo. En fin, bueno, pero no importa. Para mí, con que logren compilar de un solo CPU el serial ya es más que suficiente. Y eso, pues ya lo acabamos de hacer. Aquí tenemos nuestro... Ah, perdón. No está en el folder de install. Hay que volverse al folder de binaries. Y ahí están básicamente todos los programas que necesitaríamos para usar doc. Como pueden ver, los que ya hayan instalado alguna vez Amber. Ah, voy a copiar aquí el make-all. Reconocerán programas como lib, este T-lib que está ahí. PalmCheck, Mopac, que aunque no viene exactamente así en Amber, también se tiene una versión de Mopac. Antechamber, pero estas son versiones muy específicas para doc. No son compatibles con Amber específicamente. Y varios de estos programas van a ser cruciales, no solo para el docking, sino para la preparación del mismo docking. ¿Sale? Ok, hasta aquí, pues nos la hemos echado nada más viendo cómo se instalan las cosas. Creo que ahora tenemos que encontrar la manera de hacer un docking, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí quieren que nos echemos otro ratito así o lo paramos aquí y la siguiente sesión hacemos lo del docking? ¿Lo sometemos a votación? ¿Sí? Brenda, la siguiente sesión sale. Entonces, los voy a dejar con una nota de mis variables de ambiente para registrarlo, para que funcione este dock. Se necesitan estas variables de ambiente que estoy escribiendo acá, donde además este folder tiene que corresponder exactamente al lugar donde está su dock. Ahorita donde yo lo tengo, está en mi folder de usuario, Lenin Desktop. Entonces, esto tendría que yo sustituirlo por esto. Y para que encuentre los binarios. Pero esto lo vamos a poner en marcha entonces la siguiente sesión. No olviden conseguir el código si quieren que nos echemos esto. Y, pues, por lo menos tengo tres votos. Así que entonces, vamos a dejarlo para la siguiente sesión. Continuamos instalando dock. Y si da tiempo, también la siguiente sesión, ya tengo aquí preparados unos archivos para docking. Incluso les recomiendo visiten la wiki de dock, porque voy a tomar de allí mismo varios de los archivos que se necesitan para generar todo lo que requerimos para el docking. Y, si puedo, también les comparto algún folder con algunas de esas cosas para que no tengan que empezar de cero. Pero, pues, entonces que sea la siguiente semana. Y, bueno, pues, muchas gracias por haber venido. Espero que haya respondido algunas de sus inquietudes, aunque haya sido un poco al azar por la manera en que lo estoy presentando. Pero, si tienen preguntas, si tienen dudas, desde luego siempre son bienvenidas. Y, pues, que tengan un muy bonito fin de semana. Pásenla bien, cuídense, estén sanos. Y nos vemos el... ¡Chin! Yo creo que el martes no voy a poder. Va a tener que ser hasta el otro viernes, ¿ok? Eso se me había olvidado. Estoy tratando de poner una reunión el martes a la misma hora. Entonces, tendría que ser... No, de hecho, el martes no puedo más tarde. Va a tener que ser hasta el jueves o al viernes. Mejor dejémoslo hasta el viernes. Así todo el mundo está listo y hacemos eso. ¿Les late? Sí. Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Sí. Excelente. Pues, cuídense. Pásenla bien. Gracias por la carita feliz, Patti. Nos vemos, Andrea. Bueno, nos vemos, Andrea Medina. Nos vemos, Andrea Ruiz. Bye, Andrea. Angélica. Brenda. Gracias. Hasta luego. Carlos, Mildred, Omar, Patti, Verónica. Cuídense. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Gracias por ver el video.